¡Hola! ¡Tengo un momento! ¿Cómo están? ¡Bienvenido a mi canal Gaspi Juega y hoy tengo que jugar con mi papi! ¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? ¡Hola Gaspi Juega! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Qué bueno Gaspi! ¡Oye Gaspi! ¿Qué me vas a mostrar hoy? ¡¿Qué?! ¡Llegarán autos y estaciones eléctricas a Liberty County! ¡Uh! ¡Esto se ve emocionante y hermoso! ¡Oh! ¡Y recuerden amiguitos Sapo! ¡Y este canal con un canal Gaspi Juega y si no están suscritos! ¡Games! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse para que no se pierdan estas novedades! ¡Porque oye este auto se ve... ¡El futuro se viene! ¡Electrizante! ¡Se ve eléctrico! ¡Ya! ¡Oye! ¿Qué modelo es este? ¿Qué auto es este? ¿Es un BMW? ¡Oye parece que sí! ¡Oye! ¡Eléctrico! ¡Ya está sacando chispas este auto! ¡Hace unos días Liberty nos anunció que el futuro se acerca! ¡Exacto! Esto fue el día 28 de enero y ya el día 30... ¡Nos filtraron! ¡Nos filtraron! ¡Los diseños del auto! ¡Uh! ¡Este parece que es un BMW! ¡Ya espera! ¡Ah! ¡Dice que espero que disfruten! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡El como del detrás de escena! ¡Uh! ¡Este es un desarrollador que se llama Kuro! ¡Así que tenemos la parte de afuera! ¡El diseño está muy bonito! ¡Ya! ¡Perfecto! Este... Creo que hay dos diseños de este por atrás también me gustó mucho... ¡Hermoso! Y este está mucho mejor... ¡Uh! ¡Aquí está! Yo quiero que me digan en los comentarios... ¿Esto está sin color o este sería el color real? ¡Esto está con color! ¡Uh! ¡Esas llantas y esas luces hermosas! Porque el otro tiene el color naranjo, fíjate... ¡Verdad! O amarillo... ¡Ya! Entonces tenemos dos autos acá... ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está de nuevo! ¡No! ¡Esto no! Esto es un otro... ¡Aca! ¡Otras fotos... Pero acá con otro color! ¡O este! ¡Este! 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 Voy a ocupar más que este! Voy a ocupar este... ¡Oye! ¡Ese deportivo eléctrico está hermoso! ¡Me encantó! Acá el BKM Lo del logo Los diseños sin rueda Oye, qué futurista Está muy hermoso Mira, el vidrio de atrás me encanta Me encanta Esos diseños azules están bonitos Sí, igual que la vida real Igualito Y tenemos por último Spotlight Este es otro modelo Otro modelo del mismo Este pareciera un Porsche Oye, puro BMW, eléctricos Pero este está bonito también La llanta, mira Tiene focos LED hermosos Oye, se ven hasta las tuercas Sí, me gusta Gran detalle, me encantó eso Y el 31 nos anunciaron Que queda un 2% Para la actualización Exacto Y por lo visto son Miren, cinco autos Son cinco autos Les vamos a decir Son dos Teslas Ya El Tesla es rojo Este Tesla rojo Y el Tesla, creo que Model 3 Este azulito Ah, perfecto, ya Todos estos eléctricos Ya ¿Ese cuál es? Tenemos una Ford Una camioneta que creo que también va a estar de policía Oh, y de sheriff Más tarde, policía y sheriff Acá el BMW que nos anunciaron Que nos filtraron Y esta también Es una Es una Ford, ¿no? Una Ford también Me parece que es un Ford Una camioneta Ford Ford Buenísimo Me encantó Y hoy día Nos mandaron Un video Que nos anuncia Que nos filtró todo Miren A ver El futuro se viene Estaciones de recarga Miren Oh, ahí llegó una camioneta La camioneta nueva Mira, acá Vamos a tratar de ver Todos los autos La estación de recarga Dale play Y al final le damos Lo vamos haciendo de a poquito Mira, el auto de policía No, deja que corra Deja que corra Y después Lo pasamos más lento La estación de carga Ya Se incendian Se pueden incendiar El auto de policía El Tesla El de policía Es como Se parece a una Lamborghini U Se parece Uy, está bueno Sí Una camioneta Mira, ahí carga La estación de recarga Gente esperando A que cargue su auto Y acá El futuro se viene Oh, ya Excelente Y ahora sigamos Dándole pausa, Gafi Aquí La estación Esta me gustó mucho Me gustó Eso quiere decir Que la estación de carga Está en amarillo Mientras va cargando Sí Mira, ahí parece Que le pones la tarjeta Para pagar Ah, yo creo A ver Tratemos de ver el primero Ya No sé si vamos a poder Bueno, era un auto negro Ya El Tesla Model 3 Mira, ahí está cargando Pero está en verde Está cargando en verde Acá la 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 Ford Acá la camioneta de civil La camioneta de policía Que está muy bonita de policía Uy, sí Está hermoso Para mí Acá Sí, creo que cuando está cargando Está en verde Ya Y miren Si nos fijamos Estamos Las estaciones de recarga Yo creo que Aquí En este video Nos muestran Al frente de la estación de bomberos O sea, en el parque Y yo creo que van a poner Algunos en Springfield Sí, mira Yo creo que en la siguiente imagen Vamos a ver dónde está Mira, dale play Que ahí va cargando Ahí va por la 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 El Ahí está la casa Eso Una casa Por allá arriba En el cerro La calle Las casas de allá El cerro Exacto High Rock Park Y acá se estacionó Aquí me diga que es Springfield Y ese auto No me suena Oye, o sea Son más de cinco Ese auto no me suena No me suena verlo A ver, dale play Mira Yo creo que aquí estamos En Springfield No, no pares Springfield No, a ver Avanza un poquito Sí, creo que sí Porque por acá Se viene Se entra De allá Por allá Por allá arriba La La carretera Sales por acá Te vienes por acá Giras a la izquierda Y te encuentras Con el estacionamiento De Springfield Ya Y creo que acá Estarían las estaciones Ah, está como el spawn El spawn de Springfield Ya, a ver Mira Avanza otro poquito Creo Porque hay una parte Que va a ver Mira, dale, dale No más Mira, aquí está Bajándose el policía Ahí, mira, pausen Esa pared Cuando cargamos Esa pared Fíjate Es Springfield Eso es el one dollar Creo El one dollar No, el tri dollar Algo así One dollar Pero eso es el spawn De Springfield Donde lo repara los autos No es esa zona No, no, no Eso es donde Eso es el spawn de Springfield Yo conozco esto Ya, perfecto Mira, acá Cuando carga Creo, mira Esto es diferente Acá Porque esto es lo de la velocidad Parada A la gasolina En lo de los autos eléctricos Donde te muestra La parada La gasolina Los intermitentes Es como otro panel Diferente Y acá te muestra La recarga Eso quiere decir Que si te pones A cargar el auto Y tú estás adentro Eso es lo que vas a ver Yo creo, ¿no? Uy, buena A ver Carga rápido Acá Cuando carga Me imagino que va subiendo Rayitas Eso Ya, ok Espera, espera Quiero ver ese auto rojo A ver si es nuevo Eh, eh No me suena De nada ese auto No será el mismo Ford No, 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 no De otro color Te prometo que no ¿Dónde estamos ahí? Mira el fondo Eh, eso es por Eso es por el Por lo de taxis Creo Ah, ya Creo que es por lo del taxis Ya, o sea Sí, creo Creo que es Cerca de taxis Y trigais Ya, ok O sea, tenemos como Tres lugares de carga, ¿no? Sí, como tres Deben haber tres O cuatro lugares Y les prometo que Creo que van a haber seis autos Ya, o sea Son más de los que habíamos visto En la Es que ese auto No me suena de nada Imagen de Twitter Y acá el BMW Muy bonito Y se acabó el video aquí No, buenísimo Me encantaron esto Me encantaron estos Cinco autos Tal vez seis Tal vez seis Así que Tingo Mita Prepárense para Mañana Debería ir saliendo Esto el sábado 3 Gran, gran, gran Actualización Debería, debería Salir mañana Exacto Nosotros lamentablemente Mañana no lo podemos grabar O tal vez sí Sí, vamos a andar de viaje Pero si podemos Lo grabamos para ustedes Así que amiguitos Si quieren más videitos Y novedades como esta Recuerden Reventar el botón de Gomi Like Y dejen sus comentarios En Instagram Y Facebook Y suscríbanse al canal Y denle a la campanita Y compartan Con todos sus amigos Adiós Tingo Mita Adiós Adiós